¡Suscríbete! Porque no la he abierto y ya quiero saber Ok, lo primero que viene es esto Que es una como faldita Vean qué bonito Es rosita con puntitos en blanco Viene un vestido Este me gusta Es un vestido como de princesa Pero vean que es así como tornasol Esta parte está súper bonito Muy, muy, muy noventero, ochentero Me encanta Me súper encanta Y esta es una blusita así muy tipo oriental Está muy bonita también Vean qué bonito detalle trae Todas las flores Y sí está súper linda A ver, esto, ¿qué es esto? Ah, este es como si fuera de... De Snow White me parece De Blancanieves Pero es como otra versión Vean qué bonito Y trae este como tipo vel así con brillo Y esto en amarillo Qué bonito está Y vean esta parte trae así como puntitos en rosa Y luego esta parte así como de tornasol Está muy bonito Muy, muy bonito Ese me gustó Y viene un traje de Ken Hay que lavarlo Bueno, todo de hecho Hay que lavarlo Pero vean qué bonito Trae este detallito así como si fueran cadenitas Y es así completo Tiene como terciopelo que en un lado Está bonito Y van, trae un moño en azul Este Y un short Vean este short Está súper noventero Ese está muy padre Este Sí, creo que este es de Barbie Y en ese momento pensé que era de Ken Pero no Lo veo muy chiquito Podría ser que sí sea de Barbie Tengo que checar eso No estoy segura Y este vestido Está muy bonito Vean, está súper elegante Muy ochentero Como inicios de los noventas O los ochentas Y usaban los vestidos así Creo que este es de los inicios de los noventas Estoy casi segura Pero está precioso Me encanta Creo que está un poquito despintado de aquí Pero no importa Aún así me gusta Voy a tener que ponerse las mismas muñecas Y esta Que viene siendo de la Cenicienta Y vean qué bonito está este vestido Es de la Cenicienta Es así azulito Vean, traía aquí un brillito Y la parte de abajo Vean, es así como si fuera un velo It's so pretty Este está precioso Esta versión tampoco no la tenía Al igual que ese no lo tenía Viene un bikini Así para la alberca Y viene otra más Ah, y viene el top también Vean Este es de este Ay, qué bonito Tengo unos hilitos aquí Eso bueno Eso es donde viene Ah, está pegado en el velcro Ok Ahí está Ok, ok Vean qué bonito Y tiene mucho brillo Está precioso Ay, vean Viene el vestido de novia Si lo acordaran En el otro video Me salió El ramo Y vean Me salió el vestido también This is so cute Vean Tiene como Tiras así de Más gruesas acá Y luego tiene como Un velo muy delgadito Está muy bonito Este ya lavado Va a quedar precioso Ok Viene una blusita Un top Y un chalequito Un chalequito así como Si fuera de mezclilla Una Un vestidito Esto me hace coserlo aquí Y va a quedar perfecto Miren qué bonito So pretty Este me gusta Me gusta el color Este Como de Cheerleader De purrista Vean China Está bonito Este hay que quitarle Todas estas tiritas Pero Va a quedar lindo Y arreglado Y este Este creo que le podría quedar A Skipper Y vean Trae como un velito Trae esta parte de abajo Así como con Florecitas en azul Y luego trae este velito en azul Y este tirantito acá arriba Así para que combine con esto Este está lindo Y creo que este le queda a Skipper No sé si será de Skipper Pero Pero Esto es que asegura que le queda a Skipper Está muy bonito Ay este Qué bonito Vean Es la Para la cama This is so pretty Vean Para la cama Qué bonito está ese Y viene esto Este es creo que de Kelly Si no me equivoco Esto es para la camita de Kelly De un set de Kelly Y Esta está preciosa Vean esta blusita Es así Sencillita Nada más blanca Y trae Corazoncitos En rosa Oh this is so cute Esta me gustó mucho Porque trae puros corazones Oh my goodness Definitivamente Esta ya es mi favorita Vean esto Es de la marca Lee Y esta marca Fue súper popular Cuando yo era pequeña Esta es de la Barbie Lee Vean Oh my gosh No lo puedo creer Que venga esto Es un chalequito De la marca Lee Era súper popular Los pantalones O sea la ropa en sí De esta marca Era súper popular Que tanto que hicieron La La Barbie De eso Y vean Viene una faldita Esta me recuerda A la de Barbie Supermercado No sé si ahora Si es Pero me recuerda A Barbie Supermercado Vean que bonito Esta Un vestidito Que le podría quedar A Kelly Para mi Annie Vean este Que bonito Viene una Cachucha Creo Que esta Si no me equivoco Podría ir por esta No sé Creo que esta Tiene su propia Borra Pero este Le podría quedar La verdad Yo digo Creo que se vería lindo Y ya casi terminamos Y viene este vestido Y este No sé si será De original De Barbie Pero Está Muy Padre Este Vean Trae así Como Como de Pensé que eran Hamburguesas Yo las vi Como hamburguesas Pero no Estoy viendo Que son Este Como se les dice Violines Trae violines Y trae tambourines Esos que le pegas Así como en la iglesia Que te tocan Esa cosa No sé como se llama En español En inglés Es un tambourine Y estas son Unas bolas Así como Como de cristal Así como Para predecir El futuro Y así Está muy bonito Este traje This is so pretty Y me encanta Este sombrillo Está bien padre Y lo último Que viene Es esto Que es también Un radio Es un tipo Boombox Este me gusta Está como que Súper detallado Está muy muy bonito Y si Eso fue lo último Que venía en esta bolsita Wow Pero salieron cosas muy padres Esta está bien bonita Me encantó Este vestido Me encantó Esta Me encantaron Estos dos Están geniales El traje de baño Y los vestidos Oh my gosh No Esta bolsa Estuvo muy bonita Este Bueno Los otros también Obviamente Pero No sé qué escoger A ver Este Creo que este Esos dos La gorrita Definitivamente Me encantó Esa gorrita Pero déjenme saber Ustedes en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Bye